Este es el 9, pasele a su casa, no tiene que tocar, pasele a su casa, ay perdona su canal. El 9, el 9, pasele, pide a lo que quiere, tiene poco a usar, pide a la alegría, emoción, felicidad, hace todo este hecho con sinceridad, pase con confianza, pase a mi canal. Este es el 9, este es su canal, este es el 9, el 9. Alicia, tu nuevo CD tengo aquí, se llama De Corazón al Corazón, háblame un poquitito de eso. Bueno, siempre tratamos de encontrar un porqué al disco, ofreciéndose a la gente por supuesto, y en este caso fue algo que preparamos con mucho cariño, como todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, y en este caso desde Corazón del Límite al Corazón de toda la gente, tiene muchos ritmos, un poquito más diferente a los discos anteriores, está más para bailar, hicimos un tema, pensando en Miami, en la gente de Miami, así es, para toda la gente que le gusta la salsa y todo eso, hicimos una cumbia con salsa, entonces muy prontito vamos a andar por acá para presentar esta... ¿Cuándo es que tú planeas volver a trabajar? Porque tu mami me contó que estuviste trabajando todo el mes de diciembre, así. Sí, estuve hasta el 31 de diciembre, me fue bien, a pesar de todo me fue bien, estuve a gusto, disfruté mucho, y empiezo si Dios quiere en mayo. ¿En mayo? ¿Tan pronto? Sí. ¿Vas a dar pecho? Sí. ¿Vas a tener el micrófono en una mano y el bebé en la otra? No para tanto, pero sí. ¿Cuándo va a estar este disco a la venta o ya está a la venta? Este disco salió en octubre, ha tenido muy buena aceptación por parte del público, el primer sencillo fue la otra parte del amor, que es el tema del video que hice con Arturo, y bueno, ahorita está un dueto con Cristian, una cumbia que, bueno, Cristian nos dio la oportunidad de presentarle esto al público que también lo quiere mucho, que es otro público porque él es pop, rock y todo eso, y la canción se llama Pasión, es un tema que hice más o menos enfocado a las parejitas que ya tienen mucho tiempo juntos, y que por, no sé, por preocupación y responsabilidades se van olvidando un poquito de lo que es el amor, la pasión, entonces, para que lo disfruten, lo piensen, lo analicen y sigan juntos y unidos. Está muy bien. Bueno, mi niña, para cerrar este programa, quiero decirte que te deseo que te pasen el resto de tu embarazo con la paz y la tranquilidad que tú y tu bebé se merecen. Sí, muchas gracias. Y quiero pedir a la gente que te apoye y que te ayuden a que eso sea posible, y quiero extenderte una invitación para cuando te alivies, vengas con tu bebé y tu galán, y se lo presentes a tus fans a través de mi programa. Claro que sí, muchas gracias. Que Dios te bendiga y te cuide. Y a la mamá, gracias por venir hoy. Gracias.